Ando al orden de mi papá, firmes con el mando Sabe que estoy bien puesto pa' los chingazos Calladito y sordiado ando trabajando Mientras no se pandemia ando relajado Ando al orden de mi papá, firmes con el mando Sabe que estoy bien puesto pa' los chingazos Calladito y sordiado ando trabajando Mientras no se pandemia ando relajado Voy sacando el jale, generando billetes Mi papá ya lo sabe que esto ya es lo que me ordene Andamos a la sorda, laborando pa'l jefe Las siglas AA son las que se protegen Pura fuerza de choque son los que van enfrente Pura escorpioniza los que andan al pendente En el barrio me dicen ver y llenen jales o chupetes Ya tengo tiempo en esto y sordiado me la navego Que le baile, Simón que le baile Súbele a mi rola pa' su barraja madre Y que le baile, Simón que le baile Súbele a mi rola pa' su barraja madre Ando al orden de mi papá, firmes con el mando Sabe que estoy bien puesto pa' los chingazos Calladito y sordiado ando trabajando Mientras no se pandemia ando relajado Ando al orden de mi papá, firmes con el mando Sabe que estoy bien puesto pa' los chingazos Calladito y sordiado ando trabajando Mientras no se pandemia ando relajado Por mi familia, ando jalando Ya tengo rato, laborando pa'l comando Anduve limpiando, todo Ciudad Victoria A la orden con los deltas, pero esa es otra historia Le agradezco a la vida, por darme a mi familia Mi madre y mis chavalos son mi motor cada día No les digo mi nombre, soy sordiado, ponte pilas Repartiendo la merca, bolsitas de la buena También polvito blanco para que no te me duermas Mi adoración, mi nieta, mis hijos y mi jefa Los amo y los adoro por ustedes, ando alerta Se despide Chupetes que atende el golfo a la verga Que le baile, Simón, que le baile Súbele a mi rola pa' su barraja madre Y que le baile, Simón, que le baile Súbele a mi rola pa' su barraja madre Ey, ahí le va Pa'l Chupetes El Beri El de la Juárez Saludos para el huichito de Güemes Para su familia Yo, para la personal de mi papá Señor AA Sector 2 Ya se lo saben Pa'l Bebeco, pa'l Sammy, pa'l Eri, pa'l Perro Flojo Ya te la sabes Un saludo Para el Javi Que se me adelantó Para el Chucky Playa Y para mi sobrino Edgar allá en Guindro Ya te la sabes De parte del Beri Yo, el Chupetes Cartel del Golfo Estoy bien muestra pa' los chicas Los callan indisordeados no trabajan La chupetes L'angelo Que se me adelantó Que se me adelantó